Lavadora NG Dobletina de 15 kilos. ¿Buscas una lavadora con una mayor capacidad de lavado? Entonces quédate en este video porque el gran hogar te dirá qué tiene y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Comenzamos! Esta lavadora es uno de los electrodomésticos más esenciales en cualquier hogar. Con sus programas y tecnologías, eliminando manchas, cuida tus prendas y las mantiene en buen estado por más tiempo. Su diseño cuenta con líneas verticales adicional que su material es de plástico reforzado en color gris y negro. Vamos a continuar describiendo su panel de control. Primero encontraremos el orificio para la entrada del suministro de agua, ya que es esencial para llenar la lavadora. Abajo está el selector de agua, que nos permite llenar el área de lavado o la tina de centrifugado según lo necesites. Volviendo a las perillas, La perilla de lavado te permite ajustar el tiempo de lavado hasta máximo 35 minutos. El nivel de suciedad se puede ajustar a suave, normal o fuerte, dependiendo la cantidad de ropa y el grado de suciedad. El selector de drenado te permitirá lavar, enjuagar y drenar el agua. La última perilla es para el centrifugado, con un tiempo máximo de 5 minutos. Se recomienda no usarla durante 3 ciclos seguidos, ya que su motor podría sobrecalentarse y detenerse. Si necesitas utilizarla más de una vez, al menos espera una hora. Momento histórico. En 1907, se creó el detergente en polvo, especialmente diseñado para lavadoras automáticas, y rápidamente conquistó a los consumidores. Este innovador producto no solo mejoró significativamente la limpieza de la ropa, sino que también estableció nuevos estándares en el mercado. Su éxito fue tan grande que la producción anual alcanzó las 4,700 toneladas, marcando un hito en la evolución de lavado, y consolidando el detergente en polvo como una solución indispensable en los hogares de todo el mundo. Ahora vamos a explorar el área de lavado. Cuenta con una capacidad de 15 kilos. La tapa de lavado se puede desmontar fácilmente. Dentro encontraremos algunos accesorios, como manguera de agua, manguera de desagüe, cubierta para tina de centrifugado, manual de instrucciones y garantía. No puede faltar su filtro atrapa pelusas. Este filtro atrapa las pelusas que se desprenden durante el lavado, evitando que se adhiera a las mismas. A su costado encontramos esta perilla, que sirve como guía para el nivel de agua. Por ejemplo, la letra S significa para lavar hasta 5 kilogramos, L hasta 6 kilogramos, M hasta 7 kilogramos, H de 7 kilogramos en adelante. Y por último, encontraremos su disco pulsador con tecnología RollerJet, que son rodillos giratorios que frotan y tallan la ropa con fricción, ayudando a eliminar ácaros y polvo de manera efectiva. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Antes de continuar con esta increíble lavadora, debemos decirte que solo con visitar GranHogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar, con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envío a nivel nacional. Recuerda que puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos en nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir la lavadora o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. ¡Cómpralo mejor con los mejores con Gran Hogar! Fin de espacio publicitario. Ahora vamos a explorar la sección de centrifugado. Su tapa se mantiene fija al abrir o cerrar. En esta parte cuenta con una tapa de seguridad. Al abrirla, vemos el tambor súper espacioso con una capacidad de 10 kilos. Un dato interesante es que al inicio del centrifugado y al agregar agua, se logra un mejor equilibrio de la carga de la ropa, lo que hace que el proceso sea más eficiente y menos vibración. Además, esta agua adicional facilita la limpieza y evita que se queden residuos. Incorpora la tecnología Wind Jet Dry, que reduce la humedad, así las prendas salen de la máquina listas para planchar y usarse. Este ciclo de centrifugado hace circular el aire dentro de la tina, removiendo el agua excedente, secando la tina y lo mantiene libre de moho. Además, tiene esta cubierta que te permitirá mantener las prendas en su sitio durante el centrifugado, permitiéndote así un proceso más eficiente. Es importante que la lavadora esté nivelada y las patas correctamente ajustadas para evitar vibraciones excesivas durante el centrifugado. Ahora vamos a la parte trasera de la lavadora. Está equipada con un sistema antirroedores, con esta cubierta de plástico grueso de 3 milímetros que contiene repelente para ratas, protegiendo tu lavadora de roedores y manteniendo su durabilidad. En esta parte va conectada la manguera de desagüe. El cable eléctrico de 1.93 metros te permite ubicar con facilidad la lavadora en diferentes espacios de tu hogar. En su costado encontramos una etiqueta con todas las especificaciones técnicas. El consumo anual de energía es de aproximadamente 28 kilovatios, quiere decir que no consume mucho en comparación de otros electrodomésticos. Opera a 120 voltios, lo que la hace potente y eficiente en su funcionamiento. Con una frecuencia de 60 Hz, quiere decir que en la corriente alterna cambia 60 veces por segundo. Actualmente la marca ofrece una garantía de un año. Las dimensiones de esta lavadora son ancho de 96.4 centímetros, profundidad de 54 centímetros, alto de 104.3 centímetros. El peso de esta lavadora es de 32 kilogramos, un dato importante si estás considerando moverla de un lugar a otro. Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti, por eso te darán las siguientes recomendaciones. Revise los bolsillos de la ropa para evitar que monedas, grapas, etc. caigan en la tina de lavado. Suba los cierres para evitar daños de la ropa y la tina. Asegúrese de que la lavadora se coloque sobre un piso plano y estable y luego ajustar los materiales del lavado. No introduzca la mano para retirar prendas cuando el tambor esté en funcionamiento. No instale la máquina en lugares húmedos o donde pueda ser afectada por el agua para evitar choques eléctricos, incendios y otros accidentes. No dejen que los niños suban a la máquina o jueguen cerca del aparato para evitar accidentes. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto. No coloque sobre la lavadora venas encendidas, espirales repelentes, cigarrillos ni otros objetos inflamables, ni tampoco hornos eléctricos, calefactores y otras fuentes de calor. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta una próxima.